Hola a todos sean bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos rápidamente con toda la información por la fecha 4 de las eliminatorias a Qatar 2022 Uruguay se enfrenta a Brasil sin Neymar por lesión el líder del certamen clasificatorio afronta su más difícil examen hasta ahora ante un fortalecido Uruguay que también sufrirá una sensible baja tras dar positivo Luis Suárez la última vez que ambas escuadras se enfrentaron en Uruguay la victoria fue para el scratch y es que apeló a toda la magia de Neymar y Paulinho para cerrar un contundente 4-1 que los dejaría a pie de clasificación a Rusia 2018 los dirigidos por Tite visitan Montevideo con un porcentaje perfecto en lo que respecta a la clasificatoria de tres partidos jugados tres ganados mientras que por otra parte los del maestro Tavares llegan con un ánimo en alto tras vencer a Colombia en su casa por tres tantos a cero este partido está programado para el día martes 17 de noviembre a las 9 de la noche hora de Uruguay por otro lado la selección de Argentina reveló el equipo que enfrentará a Perú en el arco estará Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi, Tagliofico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Nico González, Messi y Lautaro Martínez ojo Argentina viene de empatar 1 a 1 contra Paraguay mientras que Perú cayó 2-0 en su visita a Chile en otras noticias el Barcelona busca ampliar contrato a Dembélé el francés tras la lesión de Ansu Fati tomó mayor fuerza para ser importante en el plantel por ello no permitirá su salida durante el próximo mercado invernal en Europa en los próximos días existirá el acercamiento con su representante para dar a conocer la intención de retenerlo hasta el 2022 y por último y no menos importante Lautaro Martínez está en agenda del Manchester City más allá del interés no sólo deberá negociar con el jugador sino con el club dueño de su pase el Inter buscará venderlo al mejor precio y eso ya lo hizo saber pues no aceptará menos de 111 millones de euros bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba comenta y suscríbete para más información yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós